Y aunque esta noche no tendremos desafío 20 años, porque el desafío le va a hacer su espacio a las eliminatorias de la Copa América, sí, pues podemos estar aquí en redes comentando y hablando acerca de lo que ha pasado en el capítulo anterior, que estuvo buenísimo. La verdad, ese capítulo me encantó, porque la prueba estuvo de infarto, o sea, no se sabía quién iba a ganar. Yo la verdad no le tenía fe a Caroline, yo dije, no, ahora Caroline llega allá y no pone eso y llega a sensei. Y pa, dije yo, cuando lo puso me quedé súper sorprendida, bacano por el equipo pibe, ojalá el ganar sí les sirva, porque parece que lo único que están ganando es dinero y hasta ahora pues hemos visto que no han tenido pues buenos resultados, ya se les fue varios participantes, se les han ido dos compañeros, cosa que es bastante dura. Yo quiero que ustedes opinen, ¿qué creen que pasará mañana? ¿Quién ganaría la prueba de sentencia y bienestar? Déjenmelo saber en los comentarios quién les gustaría que ganara y cómo les parece que va la competencia. ¿Cuáles son sus favoritos? Comenten.